Sucedió en la vía Rumichaca-Pasto en el sector de Yanalá, municipio de Ipiales, cuando agentes de policía que se encontraban de servicio observaron una actitud sospechosa de tres hombres cuando realizaban planes de registro y control a vehículos de carga. Donde al realizar el respectivo registro a este vehículo tipo camión fueron encontrados estas cuatro básculas digitales, donde estaban ocultos estos 120 paquetes de marihuana envueltos en cintas. Al verificar las cuatro básculas digitales y proceder a abrirlas, en su interior había 120 bolsas transparentes con cannabis. Con la incautación de esta marihuana, la Policía Nacional del Departamento de Policía de Nariño saca de las calles este tipo de estupefacientes que podrían afectar la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este cargamento tiene un equivalente a 120 kilos que se encuentran avaluados en 96 millones de pesos. Los capturados, la sustancia y el vehículo fueron puestos a disposición de la autoridad competente.